Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Suscríbete al canal! Ay, llegando temprano al colegio y esta vez mi mami ya no me trajo Porque ya sé dónde queda mi colegio y ya no me voy a perder Entonces eso, hola chicos, hola ¿Cómo estás? ¿Por qué eres un niño que tiene bigote? Ay, no quiero saber por qué tienes bigote Pero no se puede ¿Qué le pasa? Ay, no, no ¡Hola, profe! Hola, morita Llegas temprano hoy Chicos, pero no se puede ¿Qué le pasa, Timo? A ver, te voy a poner aquí Esto es muy complicado Oye, Timo ¿Qué? Hola, morita ¿Cómo estás? ¿Por qué estás así triste? Es que... es que... Ay, no, espera Ven para acá, que el profesor me escuche y me reprueba de una vez ¿Qué pasó? Cuéntame Yo soy malo en... Es que me da vergüenza No te dé vergüenza Somos amigos ya Yo te voy a ayudar ¿Qué pasó? No me... Ay, no, no, no Es que esto viene de las raíces Viene de mi papá No soy bueno en mat... En mat... No eres bueno en matemáticas No, no soy bueno en eso Ni siquiera puedo decir el nombre Pero te chisabas... Mira, no te preocupes Mira, atendamos a esta clase, va Que ahorita nos va a tocar matemáticas Y si al final no... Pero no puedo Mira, si al final no entiendes Yo te puedo ayudar a entender Pero si el profesor no puede ¿Cómo me vas a ayudar tú? Porque a veces es mejor Que un amigo Venga y te explique Con más lentitud Para que tú puedas entenderlo Ahora tiene más sentido Sí, tiene más sentido Pero ya vamos a sentarnos Que ya va a empezar la clase Ven, 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 ven Asiéntate ahí Bueno, está bien, está bien Oye, por cierto Sigo a tu lugar Ya ves, el profesor te lo digo Oye, ¿no has traído galletas hoy? Que tengo ganas de una galletita ¿Ves qué? Hoy viene tan triste Que no traje galletas La depresión me conquista No importa Bueno, profe ¿Qué? El que vive de mentiras Muere de realidades Ala, para eso sí sabes, ¿no? ¡Es verdad! Profe, ya comienza la clase Bueno, estudiantes Primero que todo Les tengo que decir Que el día de hoy Vamos a ver una materia Muy, pero muy Complicada Vamos a ver Buenos días Buenos días Eh, hola, señor Ale Bienvenido a tu salón de clase ¡Hola! Oye, Ale ¿Por qué siempre llegas tarde? ¿Por qué siempre llegas tarde? Estaba escogiendo ¿Qué zapatillas me iba a poner? ¿Si las de oro O las de diamante? Y ese ¿Por las de oro? Ok Bueno Profe, siga con su clase Una pregunta, profesor Dime, estudiante ¿Usted alguna vez Ha tenido zapatillas de oro? No me da el sueldo Nada, se las regalo Tome ¡Hala! ¡Qué! ¡Qué buena gente! Morita, ¿tú alguna vez Has tenido diamantes? No, la verdad Toma, toma uno ¡Ay! ¡Hala! ¡Se puso nervioso! ¡Se puso nervioso Por regalarme diamantes! Mira, ah Necesito mis botas Ya Sí, por favor No me quedan Ok, profesor Ok, profesor Diga Bueno, estudiantes Ok Tengo que hablarles El día de hoy De la raíz cuadrada Espérate Morita ¿Qué pasó? ¡Profesor, siga! Siga, profesor Perdón Pensé que lo disinterrumía ¡Usted siga, profe! ¡Ya! ¡Ay, profesor! ¡Eso da miedo! ¡Sí! ¡Garrita! ¡Profesor! Morita, morita Dime, dime No le prestes atención ¿Por qué se sigue callado, profesor? ¿Qué le pasa? ¡Qué! ¡Ah! ¡Ah! Ok, perdón No lo querían de no ver ¿Qué le pasa? Ok Hoy vamos a hablar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ale? Espérate, antes de hablar del tema de hoy ¿Qué quieres? Tengo que decirles ¿Cómo te fue en el día de ayer? Bien, bueno ¿Cómo te fue en el día de ayer? ¿Cómo te fue en el día de ayer? Pero no puedo No puedo ¡No puedo! ¿Qué le pasa, profesor? ¿Cómo te fue en el día de ayer? ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! Ok, voy a ir a la clase Bueno, estudiantes, ahora sí Ya maduré Oye, Ale, ¿qué pasó? ¿Para qué me llamas? Bueno, la raíz cuadrada Quiero saber cómo te fue en el día de ayer Tenemos que saber qué dos más cosas Pero, ¿por qué me preguntas esto ahorita si estamos en clase? Eso es muy fácil No, debemos atender a clase Porque un fácil nos dice algo importante Todo eso es muy fácil, morita Solamente es un suma Además, el profesor ¿Digo es el único gordito que no lo sabe? El profesor te puede decir algo porque estás fuera de tu sitio No, él no me puede decir nada Ahí le pedían los diamantes Estudiante Ah, espérate, tengo el diamante Sigamos Ok, yo pienso Ok, déjate de rir Ya ves, morita Así es Ale, sí, intenté en tu sitio Hay que atender a clase Hay que atender a clase Pero ahorita hablamos tú y yo Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Quiero pedir la misma temática, profesor ¿Qué está hablando? Eh, relativamente Profesor Hablar de este tema ¿Qué le pasa? Ok, profe Voy a comprarme una gaseosa No puede Espérate Voy a llamar lista, niño Va a llamar lista Y va a dejar la tarea ya Ok, empiezo con él Póngame presente Ya, ¿dónde está Ale? Póngame presente Toma otro diamante Póngame presente Te pongo presente Por un año entero Ok Profesor, tome lista Y diga la tarea ¿Dónde está? Presente ¿Dónde está? Timo ¡Presentemente! ¿Dónde está? Ale, bueno Ale está por un año ¿Dónde está Benny? Benny no ha venido, profesor Benny, prese ¿Dónde está? No vino, no vino Hoy no vino Ah, ok Timo, Timo ¿Quieres saber qué me regaló a mi papá de cumpleaños? ¿Yo qué regaló? Esto Un bote ¡Hola! ¡Un bote en el colegio! Un bote de colegio Te voy a decomisar, niño Ya, profesor Deje la tarea Les voy a revisar la tarea Pero Tienen que salir de la habitación Porque Del salón de clase No, pero profe No nos va a dejar la tarea Igual, para mañana Les voy a dejar la tarea Pero primero Déjenme pensarla Vayan atrás Todos juntos Ok No sé Ven, vamos Ven, sígueme Oye, escúchame, Timo Oye, esta la recuerdo ¿A quién? A esa ¿La recuerdas? ¿La recuerdas? Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí Sí, bueno Oye, Timo Oye, Timo ¿Qué pasa? Yo soy muy triste por la tarea Ahorita nos va a dejar una tarea Y... Está fácil ¿Pero cómo que fácil? Todo lo que explicó ahorita Me entró por una Y me salió por la boca ¿En serio? ¿No entendiste? No entendí nada Pregúntale a Lidira Si él tampoco entendió Mira, hagamos esto Ya, ya que tú no entendiste Ala Si no entendí Si quieres Hoy día ven a mi casa Después de almorzar Y yo te puedo enseñar un poco Eh, ¿por qué me pegas? Especiale ¿Qué pasó, profe? ¡Ey, bonita! Ya no pueden entrar a la salón de Cade ¿Qué tal, chicas? ¿Nos vamos a dar una vuelta? ¡Bien! ¡Ya! ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Ya tengo su tarea lista A ver, diga Diga nuestra tarea ¿Cuál es? Tengo la tarea lista Sí, sí Bueno, es una tarea ¡Ya, ya! ¿Ya no entendí ese chiste? ¿Me lo explicó? No, tampoco lo entendí Ya, profe, diga, diga, diga Ok, estudiantes Ya, la tarea se la dejé en sus bolsos Agárrenlo Y nos vemos mañana Vámonos, vámonos Vámonos con nuestras mochilas ¡Hola, buena suerte! Yo me llevo mi mochilita Oye, Timo ¿Qué pasa, qué pasa? Entonces ya, vienes después del almuerzo Y te enseño yo a... Te ayudo a entender la clase de matemática ¡Me está bien! ¿Qué pasó? ¡Lo están matando! ¡Ese eres... ¡Lo metió! ¡Eres cruzado! ¡Mi chofer! ¡Hala! ¡Qué tonto! ¡No me importa! Entonces vienes a mi casa Después del almuerzo Yo tengo que comer galletitas primero de desayuno Que no desayuno Y voy al almuerzo a tu casa, ¿vale? ¡Va listo! ¡Ay, moreta! ¿Qué pasó? No, un tractor ¿Qué hace un tractor aquí? ¡También es un carpintero! ¡Es que este lo acabé de comprar! Lo acabé de comprar Si quieres te puedo gastar, Morita ¿Qué quieres? ¡Ay, así se hace! Ahí está, lo siento ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero te batimos? ¿Por qué te fuiste? ¡Timo se fue! ¡Timo! ¡Pero Timo! ¡Yo tengo que ir a comer a mi casa! Pero nos estaba diciendo algo Ale, Ale ¿Nos ibas a invitar a los dos algo? ¿Quieren comer algo? Pues sí A ver, dame Esta Este Este KitKat No, no, no No lo puedo sacar Pero les puedo dar los diamantes Tomen ¿Pero qué? ¡Me ayudé a ver! ¡Lo pegué! Yo sí estaba esperando Para sacar algo Ok Se nota que quieres Impresionar mucho a Timo No No, mira Te traigo gelatina Traía de Marte Me la trajo mi papi Ah, ¿la se fue a Marte tu papá? Sí, sí Pagó una excursión Le costó mucho Pero no le dolió Ah Ok Gracias por la gelatina Espérate, déjala agarro Va, chicos Bueno Yo ya me voy Yo ya me voy a mi casa ¿No? Para Para Si vas a desperdiciar los diamantes Hazlo bien Así es Así es ¡Hala! ¡Hala! Se nota que tienes bastante Bueno, chao, chao, chicos Nos vemos mañana ¡Chau! Oye, y a ti te veo un rato ¡Chau! ¡Aro, vaya a mi casa! ¡Chau! Ay Bueno, fue un día muy productivo La verdad Estuve con mis amigos Pero Ay, no vino Benny Y No pude hablar con Benny No sé qué le habrá pasado Pero bueno Hoy día tenemos que esperar A que Timo venga a mi casa Porque Porque Timo Eh, le tenemos ¿Y eso? ¿Qué hace abajo de la... ¿Qué? ¿Desapareció? Dejó la foto aquí No entendí qué pasó Pero bueno Tenemos que esperar A que venga A Timo Para enseñarle Las clases de matemática Y eso Así que Vámonos ya, casita ¡Mami! ¡Estás en casa! ¡Ey mamá! Mira Te traje esto Me lo regaló un compañero de clase Toma Gelatina de Marte Pero Hija Esto no es gelatina de Marte Esto Esto Son bolitas De De gomitas O sea Esas gomitas Pero a mí me dijeron Que era gelatina Me mintieron Pues sí Seguro lo hicieron Para impresionarte Porque Son que Esas son gomitas Que las encuentras ahí En la tienda Del señor de al lado En serio, mami Pero bueno Igual es tan rica Te las regalo para ti ¡Morita! ¡Ay, Timo ya llegó! ¡Mamá! Me olvidé de decirte Me olvidé de decirte ¿Va a venir un amigo nuevo a casa? Porque tenemos que hacer Una tarea de matemática Si me dejas que venga ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Claro Este Pásalo Llévalo a tu cuarto Y Raramente pongo esto En mi sala Porque no sé Me salió, ¿sabes? Déjalo entrar Y ya vayan Vayan a su cuarto Y Vayan Vayan a tu cuarto con él Y estudien bastante Porque tienen que Atender a todo lo que les diga el profesor ¿Ok? Ok, mami Gracias Bueno, mira Te regalo los 18 diamantes Que me regaló un compañero ¡Me estoy quemando en el sol! ¡Ya voy! ¡Pero cómo! ¡Hola, Timo! ¡Hola! ¿Eres tú? Sí ¡Vamos a hacer la tarea! ¡Vamos a hacer la tarea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!